Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Tribuna TV. Nos da gusto saludarles. Hoy domingo 27 de enero de 2013. Llevamos ya más de 10 días con un tema controversial que ha despertado el interés en diferentes sectores del área metropolitana de Monterrey. Los vecinos ruidosos, ¿qué se tiene que hacer para empatar criterios, para homologar los reglamentos? ¿Cómo están actualmente las disposiciones en cada uno de los municipios metropolitanos? ¿Qué se tiene que hacer al momento en que surja algún conflicto entre vecinos? ¿Cuál es la opinión de especialistas en otorrinolaringología en materia de ruido? ¿Qué podríamos estar mejorando para tener menores problemas relacionados con este mal? Vamos a abundar, como lo hemos venido haciendo en las noticias durante los últimos 10 días, esta noche en Tribuna TV, los vecinos ruidosos. Un llamado para que los municipios homologuen sus reglamentos para sancionar a los vecinos que contaminen a través del ruido, con alta música en las fiestas o cantando en carioque, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de Nuevo León. Que se les aplique una multa, pero que esa multa se pueda ver de una manera equilibrada entre todos los municipios, ya que vemos que atenta contra el patrimonio familiar de los ciudadanos. Vemos también que algunos municipios condicionan el pago del predial si no pagan una multa de esta índole. Las sanciones son diferentes en los municipios. En Apodaca se establecen 2 mil como mínima y 5 mil como máxima. En Escobedo, 1.200 pesos y una máxima de 20 mil. En Guadalupe, de establecerse este fin de semana, se pagarían 650 pesos como mínimo y 3.300 como máximo. En Monterrey se pagan 6.462 pesos y 12.952 como máximo. En San Pedro, 70 mil con cargo en el predial. En San Nicolás, hasta 6 mil pesos también con cargo al predial. Yo creo que una cosa es una multa que tú tengas y otra que condiciones el pago del predial, que son asuntos muy diferentes. En ese sentido, yo creo que hay que exhortar a los alcaldes a que hagan lo que les corresponde, con un sentido de responsabilidad. A través de las noticias les hemos dado a conocer las molestias que los vecinos tienen a causa del ruido que otros residentes de la misma colonia generan, lo que originó que los alcaldes metropolitanos modifiquen sus reglamentos para sancionar respecto al tema y así evitar discordias. Por información de Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Este es un tema cotidiano dentro de las oficinas de desarrollo urbano en el área de ecología, en virtud de que el tema del ruido se considera como un contaminante. Es decir, es un elemento que puede ser considerado como contaminación. Entonces, en ese sentido, las personas cuando se ven afectadas acuden al municipio, hacen el reporte y al hacer el reporte se acude físicamente al lugar para cerciorarse de esa situación. Se le hace un apercibimiento en caso de que esté en el momento haciendo este efecto del ruido y en caso de no encontrarlo, pues se deja un citatorio. Posteriormente, se le hace un señalamiento. Si vuelve a reincidir es cuando ya viene la aplicación de una multa. O sea, la segunda es multa. Exactamente. ¿Que asciende a cuánto en el municipio de Monterrey? La mínima es de 100 cuotas y la máxima es de 200 cuotas. ¿En pesos y centavos? Que son 6.400 pesos y casi 13.000 pesos. ¿No han modificado ustedes el reglamento con respecto al monto de la sanción? No. En la actualidad ahorita el reglamento, bueno, es un reglamento que viene funcionando constantemente revisado por el Republicano Ayuntamiento y en este caso, bueno, ha sido efectivo como está. Porque nosotros lo que nos interesa es que haya mejor convivencia en la comunidad. Es decir, no es un fin recaudatorio. Lo que nos interesa principalmente es que haya buena relación entre los vecinos. De tal forma que si alguna persona quiere desarrollar alguna fiesta, alguna reunión, no tenga inconveniente. El detalle es el vecino que es reincidente. Aquella persona que insiste cotidianamente o de manera frecuente en las fiestas y utiliza algún tipo de instrumentos como, por ejemplo, banda, algún tipo de elemento como karaoke o algún otro tipo de cosas. Eso sí, por supuesto. Y ahí es donde ya es más fuerte. Y el detalle es que aquí afecta, en este caso, a gente, por ejemplo, de tercera edad, gente que labora todo el día y quiere descansar sus sueños. Está el ruido industrial que está normado en la reglamentación ambiental que depende de desarrollo urbano y ecología. También existen cuestiones sobre la materia en comercio, pero particularmente nosotros estamos viéndolo desde un punto de vista de alteración del orden. Nosotros, el día de ayer, sábado, tuvimos una sesión de cabildo en la cual reformamos el reglamento de policía y buen gobierno. Lo que tomamos en cuenta es el bien jurídico tutelado de la paz social. ¿Qué es esto? Hace dos años para acá evolucionaron nuestras costumbres de convivencia. Como la gente ya tenía temor de trasladarse a otros lugares, optaron por empezar a tener la fiesta en casa. Exacto. Con inseguridad, ¿no? Así es. Y con este tema, bueno, pues se desarrollan nuevos elementos electrónicos y sonoros que empiezan a tener un eco negativo en la convivencia vecinal. ¿Qué es? Que empiezan a tener reuniones sociales en donde usan carioques, bandas musicales o si no, el radio o el estéreo o algún dispositivo que molesta al vecino. Y viéndolo desde un punto de vista en donde el derecho de uno termina donde empieza el del otro, pues tenemos que considerar que hay menores, el enfermito, el ancianito, la gente que trabaja. Tenemos que tomar en cuenta que esta alteración, que no esté tolerada por un vecino, deba ser sancionada. Gracias.